¡Oh! ¡Oh! ¡A los tiempos! ¡A los tiempos! ¡A los tiempos! ¡A los tiempos! ¡Listo de que me digas que no! ¡No te pones mi pena sin verdad! ¡Es que no puedo decir! ¡Ya no te lo digo! ¡Porque me falta! ¡No te pones! ¡No te pones que no puedo escuchar! ¡La radio! ¡No te pones! Borja, 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 borja. Borja, borja, borja la palabra que saben el capillón, ¿Hay en rueda 호canía que me pone transitarm? ¡Wow! ¡Wow! Te haces ni mensaje, estamos, mejor pretending que es mi terrorismidad quitando mi vida por ti ¡Que te falta un lugar de la vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!